El presidente Iván Duque le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que se pronuncie con la efectividad y la claridad de sus providencias en el esclarecimiento de delitos cometidos por las extintas FARC. Al instalar el seminario de paz con legalidad, el presidente aseguró que la justicia y la verdad deben ser objetivas y soportadas en la mayor capacidad de investigación. Sea objetiva, que sea soportada en la mejor capacidad probatoria y de investigación y que también permita tener efectos concluyentes. El jefe de Estado se refirió a las recientes investigaciones de la JEP sobre los falsos positivos. Dijo que toda la información que maneja este tribunal debe ser probada para que no haya especulaciones. Queremos que todo el manejo de información y de los casos tenga todo el soporte probatorio y el esclarecimiento debido según los principios del derecho penal en nuestro país para que no haya espacio para especulaciones. Y la forma más importante en la que esperamos se pronuncie la justicia sea con la claridad y la efectividad de sus providencias. De otro lado, el jefe de Estado criticó una vez más que antiguos guerrilleros señalados de cometer crímenes de lesa humanidad ostenten cargos públicos. Quienes sean condenados por delitos deleznables no pueden tener representación política, enfatizó. Insistió que es un pésimo mensaje para las víctimas ver que ex cabecillas ostentan estos cargos, mientras que muchos de los afectados por la violencia no han recibido reparación económica ni la verdad sobre los hechos. Cuando una víctima ve a su victimario ostentar poder en esos cargos después de ser sancionado, si eso ocurre, lo que existe es una revictimización y por eso plantear esta suerte de criterios lo que contribuye es a que la paz con legalidad no esté soportada en la impunidad. Una vez más dejó conocer su postura enviando una puerta indirecta a la justicia especial para la paz. La justicia siempre se hace grande cuando llega a la verdad objetiva, incontrovertible en las sentencias, en las providencias y no en los micrófonos. Finalmente invocó para que se avancen medidas drásticas y castigos ejemplarizantes en contra de los responsables de asesinatos, secuestros y esclavitud sexual que se presentaron al interior de las filas de las extintas FARC. Exactamente. Gracias. Gracias.